Hola muchachos, este es un video tutorial para que ustedes se puedan ayudar al realizar el ejercicio del parcial. Cada uno va a tener una posición diferente. Yo en este ejercicio voy a tener mi observador exactamente en el centro de toda esta fachada. Ahora, recuerden que algunos van a trabajar la ubicación del observador en este punto, otros van a trabajar en este punto y otros van a trabajar fuera de la fachada. O sea que van a ver posiblemente parte de la fachada lateral que tenemos acá. Bien, esta es una ayuda. No van a ser esta misma ubicación del observador. Recuerden eso. Entonces, yo voy a estar aquí en el centro, en todo el centro, lo que quiere decir que voy a tener mi punto de fuga aquí. Este va a ser mi punto de fuga. En el ejercicio ya les ayudé ubicando la profundidad, pero yo voy a hacer la mía. Ok, la profundidad que yo les voy a dar es más o menos, puede ser la mitad, aquí. Un poquito más, voy a sumarlo un poco más. Listo. Esta es la profundidad de todo el cubo. ¿Qué debo hacer ahora? Voy a proyectar, igual como empezamos a hacer el ejercicio anterior de la maqueta. Ahora, vamos a sacar este volumen, voy a sacar este primer volumen, este primer volumen que tenemos acá. Recuerden, igual como hicimos en clase. Ese primer volumen tiene esta altura. Y la profundidad. Y la profundidad. Recuerden, busquen en la mitad. Más o menos hasta por acá. Este es el centro. Pero está un poco más hacia adelante. Ustedes proporcionen al ojo esa distancia. Traten de que se vea un poco la profundidad. Van a hacer inicialmente el mismo sólido que ustedes tienen en la maqueta. No pueden empezar a hacer el ejercicio inmediatamente. O sea que en diseño inmediatamente no lo deben hacer. Yo les sugiero que empiecen a proyectar la perspectiva del sólido. Y luego si empiezan a hacer los diferentes detalles. La parte de abajo. Esto lo puedo borrar. Y esta es la altura de la placa por debajo. Eso es lo que voy a sustraer. Vamos a borrar esta parte. Y esta coincide en el mismo eje. Y se va a ver. La profundidad de la placa. Esta parte. La pueden borrar porque ya. Prácticamente no voy a ver nada. En la parte de atrás. Bien. En la parte izquierda. Recordemos en la parte de arriba. Vamos a sustraer. Vamos a sustraer. Esta parte de acá. Inicialmente. Y luego la parte de abajo. Más o menos está por el centro. De esta distancia. Y está. En la misma profundidad. De. La que tienen a la derecha. Más o menos está por el centro. Y en la parte de abajo. Más. Más o menos está por el centro. Más o menos está por el centro. Más o menos está por el centro. Si empiezan a hacer el volumen inmediatamente, van a tener problemas. Entonces les sugiero que vayan trabajando de esta forma. Vamos a buscar la profundidad. Vamos a suponer que ya esa profundidad llega hasta el final de esta misma. Pero no llega a la misma profundidad. ¿Qué voy a hacer? Necesito encontrar el centro de esta distancia, de esta profundidad. Busco el punto medio. Y encuentro el centro. Esta es la profundidad. Busco el punto medio. 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 Aquí se me borró en esta parte, es esto, inclusive la línea de horizonte también la pueden borrar, simplemente dejen aportar, solamente dejen dejar el punto de fuga, bien así, de esta manera deben iniciar, recuerden que no van a hacer este mismo ejercicio, es simplemente una guía, cada uno va a tener una posición diferente, uno va a estar en este punto, otros van a dibujar en este centro de esta distancia y otro va a estar por fuera de la fachada, bien, ahora si, vamos a empezar a analizar cada elemento, que empiezo a ver aquí, una forma parecida a una C, ya yo tengo esta distancia, tengo esta altura y más o menos voy a tener el mismo hecho en esa altura, empiezo por ahí vamos a ver la fachada la fachada, la fachada la vamos a ubicar exactamente en el mismo eje, desde ahí hacia la derecha va a empezar el ancho del muro, exactamente desde aquí, a la derecha, la altura de la placa, y la altura la altura de la placa, superior ok, aquí no hay nada, borremos esta parte, y ojo, esta distancia, aquí acá, es más o menos el centro, más o menos el centro, aquí está, de toda esta distancia, debo ir analizando cada elemento, más o menos está, por aquí, quiere decir, que esto, se va, y voy a proyectar, esta profundidad, la profundidad total, hasta, la profundidad total, que tengo este muro, se va a ver, en la parte de atrás, y voy a proyectar, la profundidad de la placa, que se alcanza a ver ok, aquí tenemos que tener mucho cuidado, la profundidad, la vamos a tener en cuenta, desde esta manera, observen, proyecten esta esquina, yo la había borrado ya, no la borren, hasta esta esquina, y luego, van a ir hacia atrás, utilizando el punto de fuga, y donde se corte, en este punto, al momento de trasladarse, allí, exactamente allí, en forma horizontal, van a encontrar, la profundidad, ok, veamos, el isométrico, correcto, es así, ahora, vamos a hacer, la placa, y vamos a sustraer, este vacío, que está acá, observen, hay una, una viga, y, ese vacío, va a coincidir, con este mismo, eje, vertical, igual es el eje, este mismo, que yo tengo acá, luego trabajo por debajo, porque ya no puedo ver, la parte del piso, voy a trabajar, por la parte, de abajo, con respecto a la placa, y proyecto, se ven que es una, villa, miren aquí, es una villa, que tenemos acá, y más o menos, está en el centro, ese vacío, está en el centro, de esta distancia, búsquenla, simplemente, hallando, una diagonal, por debajo, este es el centro, este es el centro, ese centro, en el centro, esto, lo puedo borrar, y se va a ver, la altura, la altura, es esta misma, que yo tengo acá, me basta, con, proyectar, proyectar, esa altura, y donde se encuentre, con esta, voy a tener, voy a tener la, altura total, de esa villa, listo, observen que ahí se va a ver, el vacío, es donde va a estar, la palmera, la palmera, pero esa palmera, no, nada, todavía, ahí, bien, seguimos, al otro lado, observen que este volumen, está retrasado, está retrasado un poco, vamos a proyectar, ese retraso, vamos a irnos, hacia atrás, vayan, paso, a paso, a paso, observen que aquí, no se va a ver, prácticamente nada, la profundidad, un poquito, no más, no se da de mucho, que tanto, aló, aquí, se va a ver, un poco, más atrás, de pronto, es posible, que se vea, un poco, más atrás, de pronto, bueno, mientras, vamos a sustraer, este volumen, de la parte de arriba, es en forma de C, Ya tenemos la altura, esta profundidad, este ancho, esta es aquí. Y como ese volumen se retrasó, se va a ver estas dos profundidades, vamos a utilizar nuestro punto de fuga. Observen el detalle. Este elemento va a sobresalir un poquito más, un poco más a la derecha para que se note una penetración de la forma, esta forma en C, sobre el volumen que tengo al fondo. O sea, significa que ustedes van a sumarle un poco más hacia la derecha para proyectar. Esa profundidad quiere decir que esto no lo vamos a necesitar. Y esta misma, ese mismo voladizo de arriba coincide en la parte de abajo. Y definimos más o menos esta misma profundidad, que es esta, la interceptamos acá. Borramos. Es importante que vayan viendo su fachada y esta guía importante que les doy como ayuda el isométrico. Y esto hacia atrás. Se intersecte. Aquí. Listo. Observen que ya se ve la penetración de la forma sobre el volumen que está en la parte de atrás. Bien, vamos a ver hasta dónde llega esa, esa placa, esa parte inferior de la placa. Y está coincidiendo exactamente en el mismo eje. Miren que en el piso se ve que hay una ventana y está en el mismo eje de esta esquina. Vamos a verlo. Pasamos al punto de fuga. Y la interceptamos en la forma horizontal. Recuerden que estamos trabajando con un solo punto de fuga. Aquí tenemos la esquina. Y la interceptamos en la parte superior derecha. Observen que esta línea donde está en el muro no coincide con esta de acá, así que creo que está un poco más a la derecha. Aunque aquí se ve en el mismo eje. Déjenla así. Vamos a dejarla en el mismo eje. o sea que aquí vamos a tener nuestro ventanar va saliendo nuestra nuestro diseño la parte de atrás a ver una ventana vamos a ver si se alcanza a ver un poco un poquito más aquí digamos que es el garaje esto lo podemos borrar y ampliamos mucho más el garaje pero el garaje está un poco más atrás vamos a hacer que se vea un poco más atrás usted no puede coincidir en el mismo eje vamos a irnos un poco más atrás para tener relación con el diseño posiblemente ese detalle de esta puerta del garaje no la van a ver aquellos quienes estén ubicados en este punto de fuga o mucho menos aquellos que estén por fuera de la fachada no se van a ver los que están aquí los que van a estar en este punto lógicamente van a ver mucho más como recuerden relacionar todo con el punto de fuga el punto de fuga deben usarlo si no me usan el punto de fuga vamos a tener dificultades a la hora de proyectar nuestra perspectiva bien, ¿qué nos faltan? detalles entonces se ven que hay un detalle en este volumen este volumen sobresale un poco más para que se vea una penetración de este elemento sobre el plano que tenemos acá quiere decir que simplemente vamos a aumentarlo un poco más así como hicimos acá en este volumen aquí donde yo estoy ubicado no se va a ver la cara lateral aquellos que estén ubicados en este punto y mucho más aquel que esté ubicado en la parte externa de la fachada si va a notar este esa parte esa profundidad aquí no vamos a proyectar listo lógicamente que esta placa va a tener también un poco más de entrante para que se pueda sostener constructivamente esa placa y aquí nos falta nos falta detalles de puertas de ventanas vamos a hacer vamos a hacer la parte de abajo aquí hay una ventana en la parte del segundo piso y y en el primer piso y en el primer piso digamos que hay la el plano y en el primer piso aquí hay un detalle este muro entra un poco más no coincide con la misma línea de la placa vamos a corregirlo más o menos por aquí y coincide también en el mismo en el piso se puede diseñar todos estos detalles a su gusto pero la rachada el diseño como tenerlo en cuenta no pueden cambiar el diseño todo debe estar de acuerdo a la información que tenemos en la parte de arriba seguimos con los pisos esta es una verde para esto para el piso este coincide en la zona verde va a coincidir con el mismo vacío que tenemos en la placa vamos a ubicarlo aquí en la pared nos venimos a partir del punto de fuego y va a coincidir en la esquina del vacío en forma horizontal vamos a coincidir en el piso vemos que aquí está nuestra zona verde en donde va a nacer nuestra palmera dividimos aquí más o menos en partes iguales para que el piso nos salga mejor proporcionado ayúdense con la regla más no me dibujen con regla eso sí voy a ser muy estricto a la hora de evaluar el trazo mb.com yo les sugiero que antes de iniciar el ejercicio vean todo este video antes de hacer el ejercicio para que se vayan motivando y vayan comprendiendo cada uno de los diferentes elementos del diseño para que lo puedan comprender la palmera traten de dejar con la palmera afuera como tape tanto nuestra fachada vamos a ver aquí en la parte de arriba no hay detalles hay detalles y ese es un gran muro que he hecho bien este es el ejercicio los demás detalles ustedes pueden si tienen la posibilidad de hacerlo pueden hacerle algunos algunos detalles a estos muros si ustedes lo quieren así si quieren hacerle alguna baranda porque realmente allí no no la tiene ni en la ni en la fachada ni en la ni en el isométrico pero ustedes pueden hacerlo ustedes simplemente dividan aquí más o menos en tres partes iguales y deciden más o menos un poquito más arriba de una tercera parte para hacer la baranda y la figura humana más o menos un poquito menos de la altura cabeza igual muy esquemático quiero piquear una persona más adelante por aquí y listo si quieren pueden hacer algún detalle ya la parte fuera de el bloque como es la calle y algunos otros detalles que pueden realizar muy bien amigos y así les ayudo con este con este tutorial creo que pueden ayudarse lo suficiente y pueden empezar a trabajar el ejercicio no se me desmotiven necesito que ustedes estén activados porque necesito que ustedes piensen que si pueden si pueden adquirir este conocimiento de esta manera virtual que es como Dios permitió que pudiéramos terminar este o continuar este semestre de esta manera vamos a ayudarnos y sé que lo pueden lograr ánimo muchachos y espero que todos logren el objetivo Dios me los bendiga me los bendiga y me los bendiga Gracias por ver el video.